...esa época, ¿sí? Canta este tema que es bellísimo y lo va a cantar Camila que se vino del arco ¿Dónde estás? Del arco, Camila del arco se llama el tema de una cosa, ¿sí? Ese, muy bien va a agarrar, va a desenrojarse, venís acá abrir la boca y cantás sobre mí porque es que nadie viene a mí es la vida si no tener jamás con quien compartir el dar y luego te voy a mi calor nunca una canción para así dormirme y despertarme luego en ti despertarme si si sola me siento si sola tan solo en mi y a quien poder decir te te necesito que nunca supe de amor solo de compasión por eso por eso siento que solo en su estoy en mi es es tan inmenso es que dolor esta sensación de saber que ya jamás volver volver a volver a lo que no tuve ya se fue donde donde encontraré un rizón de besos donde te te quiero te quiero tengo a quien te tengo a quien nadie por ser mi solo solo me tengo a mi solo 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 si solo me siento así solo todo sobre ti y a quien poder decir te necesito por yo nunca supe de ver solo me como hacer por eso siento que solas mis cosas y solas tan solas en mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!